Tu me regalaste un paño Tu me regalaste un pañuelito blanco Como una cueva de tu corazoncito Con el pañuelito ahora estoy sufriendo Con el pañuelito ahora estoy sufriendo Llorar es mi suerte que será de mi vida Llorar es mi suerte que será de mi vida Gózate chinita, muévete así Esa vueltecita, ay mi vida Música Chacrapatacha, y aquí es un corte Música Quítale botellate, chospita, ui guan Quítale botellate, chospita, ui guan Música 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 Es que en la tienda chapita, ajatá toma y cuyaza Porque ya el portero es pareja, ya la tema el portero es pareja Es que en la tienda chapita, trabocatoma y cuyaza Es que en la tienda chapita, ajatá toma y cuyaza Dos más flor de lirio, salud por él, aunque no valga la pena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hep, he, 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 sopateadito! ¡Vamos!